La bienvenida a la doctora Carla Álvarez. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto. Buenas tardes, Fabricio. Hola, José Antonio. ¿Cómo están? Mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. A usted, doctora. A usted. Oiga, o sea, nos gustaría un comentario sobre lo que estaba señalando, doctor, en este momento. Ya el presidente anuncia que va a enviar un proyecto de ley para el uso de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza. Pero hay dos, hay tres proyectos de ley en la asamblea que están en una comisión y que no avanza el trámite. No sé. ¿Cómo le ve a usted esto en medio de la coyuntura, doctora? Pues definitivamente coincido, Fabricio, con usted porque creo que los ecuatorianos y los latinoamericanos en general estamos súper acostumbrados a gobernar como por decreto o por ley. Y en realidad hay que tomar acciones para poder cambiar las condiciones en las que estamos. Más allá de una ley se necesitan acciones concretas, decisiones y materializar lo que dice la ley. Y esto es una cosa, una grave dificultad que tenemos y una brecha enorme, ¿no? Entre lo que dice la ley y lo que ocurre efectivamente y es ahí donde está el problema. Marco legal tenemos y a veces puede ser difícil o insuficiente, pero eso se puede ir adecuando. Lo que no tenemos es acciones concretas, más allá de estos propuestos de ley o de la de la voluntad de cambiar el marco legal. Confirmenos, doctora, en el COIP actual existe un capítulo destinado al uso progresivo de la fuerza. Claro, y además existe normativa internacional y el Ecuador se ha adherido a la normativa internacional y toda esta normativa de lo que habla es del respeto a los derechos humanos y de los límites que deben existir, que debe que debe tener la policía para el uso de la fuerza para evitar y restringir el uso excesivo de la fuerza. Entonces, más o menos, las policías y el estado sabe por dónde ir en este sentido. Algunas propuestas de las que ustedes están hablando también son contradictorias. Por ejemplo, la propuesta esta que tuvo el anterior presidente de la asamblea, César Litardo, era una propuesta que era que permitía el uso de la fuerza a varios estamentos más allá de la policía. Entonces, diría que tenemos que tener un poco de cuidado. No conozco todas las otras propuestas porque son muchas, pero en definitiva hay una intención detrás y esta intención de lo que nos habla es de utilizar más la fuerza para combatir la inseguridad y la criminalidad. Esto es lo que subyace detrás de estas intenciones. La pregunta es, el uso de la fuerza, el incremento del uso de la fuerza es un instrumento suficiente para combatir la criminalidad y la delincuencia y la violencia que enfrentamos. Esta es la pregunta central que deberíamos hacernos. Doctora, yo no sé si usted tuvo la oportunidad. Le voy a hacer dos preguntas. Una pregunta, pero antes de que usted me responda, quiero que escuche a la ministra de Gobierno, que hizo unas declaraciones esta mañana. La ley o un nuevo proyecto de ley o una nueva ley o una reforma a la ley. ¿Aporta o no aporta a las circunstancias que estamos viviendo en materia de inseguridad? Hasta ahí la pregunta. Luego me la responde, por favor. Vamos a poner a la ministra que habló el día de hoy en el Palacio de Carón de LED. Estas imágenes las hemos tomado del noticiero de mediodía de Teleamazonas. Y aquí la ministra esboza, digamos, por dónde podría ir el nuevo proyecto que intenta enviar el Ejecutivo, me parece, el día de mañana, si ha trascendido, a la Asamblea Nacional. Escuchemos. Esto es lo que traje el presidente. Se trata de solucionar temas específicos que están incluidos dentro de los proyectos que hay algunos, otros no, y que son absolutamente indispensables, que se aprueben de manera inmediata para destrabar aquellos cuellos de botella que impiden el cabal ejercicio y el mejor ejercicio de la Policía Nacional en sus intervenciones. De manera que este proyecto de ley va a... tiene un conjunto de normas alrededor de cinco ejes para lograr aquellas normas, modificar aquellas normas específicas que se requieren para que la acción policial y la investigación de carácter policial se pueda desarrollar de la manera más rápida posible. Ok. Ahí entonces las declaraciones de la ministra de Gobierno, como hemos dicho, estas imágenes las hemos tomado en el noticiero de Teleamazonas de hoy a mediodía. La ministra habla de que el proyecto de ley básicamente está diseñado para garantizar el proceder de la policía y de la investigación. ¿Eso usted cree que le falta a la ley que está en vigencia? ¿O cree que es algo que se necesita? ¿O es algo que se necesita que ha dicho la ministra rayaría un poco con libertinaje que podrían dárseles a la fuerza pública? Mire, me resulta súper difícil especular. Ella habla de cinco ejes, que estos ejes destrabarían los límites que ahora tiene la policía para actuar y me resulta difícil especular. Lo que sí puedo decir es que no logro conciliar cómo una reforma legal puede suplir las necesidades económicas que tiene la policía, por ejemplo. ¿Cómo podemos o cómo la seguridad ciudadana va a mejorar con una reforma legal cuando tenemos un déficit enorme de policías? ¿Cómo vamos a mejorar la seguridad ciudadana con una reforma legal si tenemos una cultura que favorece la violencia o una crisis carcelaria que necesita inversión en infraestructura, en vigilancia, en inteligencia carcelaria? Es decir, hay una serie de elementos materiales sobre los cuales no hay pronunciamiento y a mí realmente me genera muchísima preocupación. Y es ahí donde vuelvo al tema del principio. Hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Mucha intención de generar normas y mucha intención de declarar. Y en la materialidad pues tenemos como un vacío, una brecha de gestión. Y esto es lo que desde mi punto de vista está generando una crisis de seguridad que se está agudizando día con día. Por eso es que yo cuestiono esta venta de humo, como yo le llamo, de parte de las autoridades, de parte de los políticos, hablando de que las leyes o las reformas legales son la panacea. Y le voy a poner un ejemplo. En el año 2017, el 25 de noviembre del 2017, la fecha me la sé de memoria porque ese día era el día de la conmemoración de la lucha contra la violencia de la mujer. 25 de noviembre. Ese día, a la medianoche, la Asamblea Nacional aprobó la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer. El presupuesto para la aplicación de esa ley bajó de 5 millones a 900 mil dólares. El presupuesto sin plata no había cómo ejecutar la ley. La ley está ahí. La ley está ahí con una serie de disposiciones que en muchos de los casos no se han podido cumplir hasta hoy por falta de plata. Cito ese ejemplo para trasladarlo a lo que usted está diciendo, doctora. ¿De qué sirve que se establezcan determinadas reformas legales si a la policía no se la dota de los recursos? Si la policía pide una cantidad de dinero y dicen, bueno, les vamos a dar 9 millones de dólares, ¿qué se puede hacer con 9 millones de dólares? Que digo, para el caso de una política pública, es una cantidad muy pequeña, sobre todo cuando se trata del combate a la inseguridad y a la violencia. Es una cantidad muy pequeña. O sea, el tema pasa no solamente por tener el marco legal que yo sí creo que hay, sino por ejecución y por recursos, doctora. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay que tomar acciones. Estas acciones no se ven. Incluso creo que las reformas legales, los cambios, las modificaciones que se pueden y que el gobierno necesita hacer desde su propia perspectiva pueden ser paralelos a la adopción de estrategias pragmáticas muy concretas, incluso al desembolso de recursos. No tiene por qué ser consecutivo. No tiene que ser reformar primero la ley, después de entregar el dinero, después tomar las acciones, después, después, después. Como en la política no se puede jugar así, porque necesitamos tomar muchas acciones simultáneas y estratégicas. Porque resulta que mientras el gobierno respeta el 1, 2, 3 del quehacer ideal de la política, la criminalidad y la violencia lo sigue desbordando de manera desmedida. Entonces, pues hay que tener unas respuestas mucho más dinámicas, que no sean tan pausadas y tan consecutivas, que no están aportando soluciones reales. Todo lo contrario. Todos los días vemos cómo la violencia y la criminalidad desbordan las acciones del gobierno. Entonces, creo que hay que ser más dinámico que solamente hacer propuestas de ley. Ahora, doctora, usted es una docente especialista en temas de seguridad. Nosotros hablamos desde el sentir, desde lo que creemos que se debería hacer, pero usted, digamos, tiene los argumentos intelectuales, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con el Ecuador? Es decir, ¿qué hacemos para enfrentar esta obra de violencia? Porque, claro, se habla de tomar un conjunto de acciones, de mandar mil policías a Guayas, de sacar nuevamente a los militares, que ya el día de hoy empezaron nuevamente a estar en algunas arterias de Guayaquil pidiendo papeles y abre el maletero y póngase contra la pared cuando vienen las cámaras, en fin. Pero, ¿qué es lo que se debería hacer para impactar drásticamente en estos asesinatos violentos que están ocurriendo casi todos los días? Depende del modelo de gestión que se quiera tomar. O sea, frente a la seguridad ciudadana, como cualquier otro asunto de interés público, hay varios caminos para tomar. El primer camino es el camino del desinterés un poco y cada quien, sálvese como pueda, es decir, privatizamos la seguridad, el que puede la paga, el que no puede no la paga, y el que tiene más dinero está más seguro que el que tiene menos dinero está más inseguro. Ese es un modelo de gestión, que es un modelo de gestión muy de tipo de corte neoliberal, digamos, de poca intromisión del Estado, de poco gasto en seguridad, es una forma. Hay también la forma de la mano dura, que es una forma en la que han experimentado, es un modelo que han tomado muchísimos países y han invertido en policías, en fuerzas armadas, en cárceles, y ha habido apresamientos masivos. Estos modelos de mano dura y supermano dura, inclusive en Centroamérica, no han dado los resultados esperados. De hecho, después de aplicar estos modelos de gestión, pues tenemos sociedades igualmente violentas, no pacificadas. Centroamérica es del ejemplo. Y tenemos modelos donde, pues, se ha tenido más consensos, más diálogos. En algún momento el Ecuador tuvo un modelo de más vigilancia, digamos, de supervisión de estadísticas, incluso se llegaron a bajar los niveles de violencia que teníamos con un descenso significativo de los niveles de violencia que ahora han vuelto a subir. Tenemos que llegar a un consenso de qué es lo que queremos o qué quiere el gobierno. Por el momento no hay claridad sobre lo que se busca. De alguna manera hay un discurso de volver, de tomar la mano dura, de esta es la senda que tenemos que tomar, pero por otro lado no hay las acciones que deberían acompañar esta mano dura, al menos en recursos económicos. No hay los desembolsos que se han comprometido, por ejemplo. O no hay acciones contundentes. Entonces la anterior comandante general de la policía pidió muchísimos recursos y el gobierno le dijo solo podemos darle un poquito de lo que ha pedido, no le podemos dar todo. Inmediatamente hay un relevo de la comandante. Es decir, no tenemos claridad de la política. Lo que sí vemos es que no hay un proceso tan dialogado con la sociedad ni con todas las instituciones y pues el gobierno está tomando una vía que es la de empezar por la reforma legal y tener una política con una implementación muy progresiva que no está yendo de la mano con las necesidades del país en este momento. Si hablamos de eso, doctora, ¿fue o no adecuado que el presidente de la República genere un relevo en la comandancia de la policía? Yo creo que es pertinente relevar a los cargos con los que son de confianza y con los que uno no se siente de confianza por algún motivo, ¿no es cierto? El gobierno tiene toda la potestad de hacerlo y es libre de tomar esas decisiones. Sin embargo, creo que la seguridad es un campo absolutamente delicado donde la inestabilidad no aporta porque tiene que haber decisiones sostenidas en el tiempo y planes de corto y mediano plazo, por lo menos. Entonces, creo que en el SNAI ha habido tres cambios de directores. Ahora tenemos el cambio de la comandante general de la policía y no tenemos un ministerio de seguridad propiamente. Se ha tomado la decisión, por ejemplo, de designar al viceministro con mucha... muy tarde, muy tardíamente. Entonces, creo que, a ver, que hay una cierta situación de inestabilidad, que hay una cierta convulsión interna con el tema de los narcogenerales y no sé qué. Entonces, creo que el sector no está conformado, no tenemos un equipo sólido y que se necesita más solidez y un equipo que pueda trabajar en el mediano y largo plazo. Esto de los narcogenerales... Perdón, Flaco, solamente para cerrar esa parte. Esto de los narcogenerales, ¿de alguna manera arrestó credibilidad a la actual cúpula policial? Totalmente. Empezando por la comandante, que aunque no es considerada una narcogeneral, pero, digamos, a mí sí me llamó la atención que la comandante de la policía no haya encarado con mayor frontalidad este tema que terminó allí, en el loco del huracán. Sí, y después salieron los patrimonios de los generales y de repente, pues, todos los generales tenían un patrimonio que superan mucho el patrimonio de cualquier funcionario público ecuatoriano y eso realmente generó una conmoción, yo creo, y una falta de credibilidad. Y esa falta de credibilidad, esa falta de confianza en las instituciones, aporta muchísimo a la inseguridad, aporta muchísimo a la inestabilidad del sector y también de la credibilidad del gobierno en la ciudadanía. Entonces, creo que es necesario fortalecer y dar confianza a los funcionarios que se designan y tener planes de mediano plazo, que se vea un trabajo sostenido en el campo de la seguridad, con resultados, con rendición de cuentas, con transparencia, etcétera. Ahora, doctora, usted hablaba hace un momentito de como de tres estrategias, dependiendo, obviamente, del modelo de gestión de cada gobierno. Bueno, viendo el Ecuador geográficamente, geopolíticamente, ¿cuál de estas tres alternativas usted recomendaría si le pidieran su opinión, dijeran, doctora Carla Álvarez, por favor, está usted invitada a que nos haga su recomendación en base a la realidad de lo que está sucediendo? Obviamente, sé que tendrían que darle algunos insumos y algunos datos que usted solicite, pero, digamos, seguramente ya en su cabeza debe haber pasado, bueno, el gobierno debería hacer esto. ¿Cuál sería un poco la recomendación? Bueno, con la libertad que me da no estar en la toma de decisiones. Estar desde la academia. Exactamente. Con esa libertad, a veces, que podría ser irresponsable un poco, pero desde esa, viendo los toros desde el burladero, yo podría decir que la situación del Ecuador está desbordándose en cuanto a violencia, a delincuencia y a crimen organizado. Entonces, tenemos focos muy conflictivos y entendiendo que estos fenómenos son distintos. La violencia es de un tipo, tiene unas características, la delincuencia otras, y el crimen organizado, unas particularidades muy específicas. Creo que hay lugares donde el crimen organizado ha florecido y está muy enquistado. En estos lugares, creo que es necesaria una estrategia de tipo mano dura, digamos, una inteligencia, una infiltración de bandas, un trabajo muy, muy a profundidad. Creo que hay otros sectores que son más pacíficos donde necesitan menos intervención. Es decir, en definitivas cuentas, creo que en el Ecuador hay que hacer estrategias de intervención focalizadas en distintos sectores. Esto ha dado resultado en otros países donde se intervienen las ciudades más conflictivas y las que son menos conflictivas pues tienen menos intervención de mano dura o muy directa. Eso podría funcionar aquí en el Ecuador. Es necesario tener una estrategia de reducción de hacinamiento carcelario. Las cárceles están muy relacionadas relacionadas con la violencia que ocurre en las calles. Es necesario trabajar en la reducción del hacinamiento carcelario y, por ejemplo, la condonación de penas es una estrategia que no es costosa o no es altamente costosa para el Estado que se podía tomar y que no se ha hecho todavía, volviendo al tema anterior un poco de la acción y la inacción. Entonces, creo que hay una serie de estrategias para tomar. Digo, las intervenciones focalizadas son una de ellas. Creo también que si yo tomaría las decisiones me concentraría mucho en el control del tráfico de armas y en el control de municiones. Creo que el narcotráfico es un problema muy grave, muy severo, pero los muertos en América Latina se dan con balas, con balas importadas que no sabemos de dónde vienen ni hacia dónde van ni cuáles son sus flujos. Creo que ahí pondría un ojo muy fuerte en el Ecuador. Vemos las imágenes de las pandillas con armas de grueso calibre, pero no sabemos de dónde vienen ni cómo llegan esos armas ni qué calibres utilizan. Pondría un foco muy fuerte ahí y en la reducción de la violencia como un elemento que tiene un fuerte asidero en la cultura. Estas serían mis recomendaciones. Creo que son básicas y cualquier especialista en seguridad podría decir que estas son líneas básicas en las que actuar. Como primer punto, el control de armas y de municiones pues evitaría obviamente que utilicen esta clase de implementos para perpetrar los asesinatos. Ahora, yo el otro día conversaba con un amigo que era no, debemos poner más cárceles. A veces la lógica es bastante básica respecto a no, hay que mandar a todo aquel que violente el código orgánico integral a la cárcel. Hay que hacer muchas cárceles. Yo les decía detrás de cada microtraficante que hay en una esquina vendiendo hacia el paqueteo, el menudeo, los pusher y esos personajes que están pululando con la droga en los barrios, hay cuatro niños esperando que a ese lo metan preso para pararse ellos en esa esquina. entonces el problema es es muy social porque digamos usted puede sacar de la calle a mucha gente, a muchos gatilleros que tienen un arma y los mete preso, pero no se termina la violencia porque hay muchos adolescentes que tampoco tienen una opción digamos de vida y que ven en esa en esa realidad quizás una alternativa de llevar de tener dinero y llevar comida a su casa. Totalmente, totalmente. Para mucha gente el microtráfico es una alternativa de supervivencia económica entendiendo las condiciones de desempleo, subempleo, precarización del empleo, etcétera, que vivimos en el Ecuador que no son novedad para nadie. Por otra parte hay un dato que es bastante interesante es que la mayor cantidad de personas apresadas por microtráfico son mujeres, no hombres. es decir, en las cárceles ecuatorianas el 58% de las mujeres presas del 58% de las mujeres presas están por delitos relacionados con microtráfico, sí, con microtráfico. Microtráfico. Lo que nos da cuenta de que esta gente estaba incurriendo en el tráfico a pequeña escala para sostener a sus familias porque no son grandes narcotraficantes. Para los hombres el principal delito es el delito contra la propiedad pero en conjunto hombres y mujeres el principal delito de apresamiento es el microtráfico. Habría que profundizar las condiciones, qué sustancias se trafican, dónde son los barrios en los que se vende más, cuáles son los fines de estos traficantes pero un dato que es bastante interesante es que cuando hubo el indulto a las mulas en el año 2012 si no estoy equivocada este indulto lo que nos permitió es sacar de la cárcel aproximadamente a 2.200 personas que estaban con delitos menores vinculados con el narcotráfico. De ellas la reincidencia fue del 1%. Es decir, la gente salió de las cárceles y no volvió a cometer este delito y se bajó la presión sobre el espacio que existe dentro de las cárceles. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tal vez el microtráfico no es el problema al que mayor atención debemos ponerle. Genera problemas efectivamente pero los delitos más violentos son de otro tipo y no debemos mezclar a gente que entra por un delito relacionado con su supervivencia en la cárcel con las grandes pandillas o las mafias porque terminan estas mafias absorbiendo a la gente que ha entrado por delitos no violentos y cuando se los devuelve a la sociedad se devuelve a gente que ya está completamente dañada sin posibilidad de reinserción. Entonces, esto también hay que pensar en momentos de tener una estrategia de seguridad. Ahora bien, doctora, yo planteaba en la conversación que tenía con José Antonio la necesidad de que el Ecuador divida o entienda que una cosa es la delincuencia organizada y otra cosa es la delincuencia común. Está claro que la delincuencia común entre otros tiene un origen social o sea, son factores sociales la falta de empleo que desemboca en la pobreza la pobreza que desemboca en la migración o en la delincuencia. Ese es un fenómeno social que debe ser atacado de una manera pero por otra parte tenemos a la delincuencia organizada asociada al narcotráfico al terrorismo internacional etcétera. Yo le pregunto a usted ¿existe una política pública para estos dos tipos de delincuencia o al menos para uno de los dos o no existe nada? No, existe, existe una política pero no es una política completamente clara hay unas sanciones en el COIP y bueno se penalizan estos delitos más o menos en proporción a la gravedad que tienen pero lo que el Ecuador tiene es una política clara de lucha contra el narcotráfico no contra el crimen organizado y es importante tener esto en cuenta porque el crimen organizado aborda desde el tráfico de órganos la minería ilegal el tráfico de armas el tráfico de personas el tráfico de especies naturales que son delitos que están desbordando el mundo hoy por hoy ¿y por qué están desbordando el mundo? porque tenemos una pandemia que ha afectado la economía de los países y ha afectado mucho la supervivencia de las sociedades entonces el Ecuador tiene una política de lucha contra el narcotráfico muy fuerte pero no tiene una agenda ampliada para ver todos estos otros delitos y creo que esta es una falencia que tiene el gobierno y el estado que debemos ampliar nuestra perspectiva sobre todos los delitos que se cometen y se pueden cometer dentro del territorio ecuatoriano para poder sancionar adecuadamente y prevenir también y no ser solamente reactivos sino poder tener estrategias de prevención que nos reduzcan costos y que nos permitan vivir en un espacio más seguro dentro de estas estrategias que usted mencionaba al inicio esas tres estrategias usted mencionó al inicio una digamos donde no hay mayor intervención del estado sino que se toca así como de que se lo deja de lado ¿no es cierto? sin mayor sin mayor estrategia para enfrentarlo ahí dentro de esa estrategia podría estar también una estrategia valga la redundancia de eso que se dice comúnmente que se maten entre ellos o esa es otra estrategia que buena pregunta oye que buena pregunta totalmente no a ver primero los modelos de estas estrategias de las que yo he hablado son modelos entelequias modelos ideales que cuando aterrizan pues tienen variaciones ¿no? entonces nosotros perfectamente podemos mezclar elementos de un modelo con otro ahora el dejar hacer y dejar pasar que es un pensamiento muy muy en extremo neoliberal también ha sido equiparado por muchos pensadores con este modelo de la necropolítica que es la política de la muerte a quien dejamos morir ya no nos importa a quien vive sino a quien dejamos morir y claro a quien se deja morir es más a los pobres y a los que no tienen recursos para autoprotegerse yo diría incluso que durante la pandemia o los momentos más duros de la pandemia en el Ecuador hubo una necropolítica casi declarada o sea en Ecuador murieron y murieron en las calles en condiciones completamente indignas justamente la gente que no podía que no tenía recursos que no podía acceder a un servicio funerario a la atención médica o a una PCR entonces si la política de dejar morir ahora se conoce y se ha popularizado mucho con el término de necropolítica necropolítica no había escuchado ese término pero usted ahí nos aclara mucho claro yo creo que se implementó un poco en Europa con el tema al menos lo que se decía unos analistas hablaban justamente de la necropolítica porque decían bueno hay muchas personas de la tercera edad que se lleva un gran parte del presupuesto del estado en tema de pensiones en tema de medicinas entonces ¿saben qué? dejémoslos morir es decir si llega alguien a urgencia de la tercera edad déjenlos morir claro yo no sé yo no sé si esto se ha comprobado pero he escuchado algunas versiones que daban cuenta de aquello claro y en Europa la necropolítica operaba sobre el criterio de la edad ¿sí? porque las personas mayores son las que más recursos ocupan tal cual tú lo has mencionado José Antonio pero son las personas que menos útiles son como fuerza laboral las menos productivas las que solo están consumiendo recursos en América Latina ¿qué es lo que pasó? que la necropolítica se aplicó sobre criterios sociales o de estratos socioeconómicos la gente más pobre fue la que murió no la más vieja porque muchas veces la más vieja tenía acceso a recursos un buen seguro médico podía tener atención adecuada etcétera aquí fue la más pobre la que no podía tener un servicio funerario no podía acceder al médico y entonces se hablaba mucho de que en Ecuador había una necropolítica sobre todo en función de los casos en Guayaquil y la situación terrible que vivimos en esa época Muy bien doctora nos ha dado muchas luces sobre las complejidades de lo que estamos viviendo los ecuatorianos luego de un fin de semana sangriento sangriento marcado por la delincuencia organizada expresada en lo que pasó en la planita del Guasmo lo que pasó frente al Molde del Sol en lo que pasó en Tonsupa en lo que pasó en Aguagrio y por otra parte la delincuencia común que le quitó la vida a un holandés la semana anterior en Guayaquil que provocó que asalten unos ciclistas en Cusukiopomaski en la parte norte de Quito entre otros elementos que están allí para la discusión doctora Carla Álvarez gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate público muy amable muchas gracias a los dos una buena noche gracias a la doctora Carla Álvarez con una muy buena visualización a esta hora en nuestras plataformas digitales de primera plana Molde del Sol